La Alegría de Vigente La Alegría de Vigente La Alegría de Vigente El renovado centro de panaderos te espera todos los domingos para bailar y divertirte Todos flores, ramos, tocados, plantas y flores Distribuidora en gallego, donde encontrarás los mejores precios siempre Fiesta musical, donde viven la música y la alegría Golovita, todo para el kiosco, ventas por mayor y menor Amigos, acá estamos arrancando el programa Recuerden, mañana 23 de diciembre El amigo Hugo Noriega nos espera En el renovado centro de panaderos Para despedir el año La entrada tan solo 50 pesitos Va a haber a partir de las 18 horas Pizza gratis Y un brindis para todos los presentes Para de alguna manera cerrar el año En lo que fue el renovado centro de panaderos Ya hay muchos conjuntos que confirmaron su presencia Así que mañana por tan solo 50 pesos A divertirnos, a bailar y a comer pizza gratis Allá al renovado centro de panaderos De nuestro amigo Huguito Noriega Y una buena noticia que tenemos En la FM Opción 98.9 Todos los jueves de 14 a 16 Está preparando Hugo Noriega Lo que va a ser la hora del centro de panaderos Dos horas con toda la música Del renovado centro de panaderos Donde ustedes se van a enterar Todas las novedades que van a suceder Domingo a domingo en ese hermoso Salón Bailable Arrancamos el programa ¿Les parece bien? ¿Qué les parece si traigo a un gran conjunto? De la provincia del Chaco son ellos Su nombre es Grupo Romance Supieron cosechar muchísimos éxitos Este año 2018 Y los queremos compartir Sus mayores éxitos en esta tarde de sábado Arrancamos La alegría de mi gente Acá por Canal 10 De la mano del Grupo Romance Lo vemos en este momento ¡Vamos! Vamos a saludar A la cámara de la alegría de mi gente Que nos acompañó Hoy toda la tarde con sus cámaras Estuvo firmando toda la fiesta Tomán Palabino Él nos estuvo acompañando entonces Todo el día aquí en la fiesta de Miranzoles Desde Resistencia a Chaco ¡Llegan ellos! Grupo Romance ¡Buenas cosas, amigos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Ese es el grupo! ¡Que mal se pagan las vidas por jugar con el amor! ¡Pensé que me divertía, no esperaba nada, pero la mujer que yo tenía me entregó su corazón y la que yo le vendía me pagó la comprensión, llorando al pueblo y por su amor y suplicando perdón, mirando con la iglesia, se arrecanté mucho dolor y su vientre fue por su amor, para ella se terminó no sé por qué comer, estoy por jugar con el amor ¡Buenas cosas, amigos! 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 ¡Gracias! 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 aquí estamos amigos continuando el programa hoy sábado 22 de diciembre en la querencia va a estar celebrando la despedida de año el amigo el potro santafesino con su esposa normita la diosa de macalle habrá grandes conjuntos que se presentarán esta noche en el reno en perdón en la querencia rafael calzada entre ellos se destacan danielito moreira los criollos de salada carito y verónica sánchez con el lugo pérez ayala juan cena delgado osvalito díaz con los capos del chamamé el lugo ormachea con los hermanitos retamoso y en la parte tropical estarán los ara tropicales así que ya saben esta noche todo el mundo a la querencia allá de la mano del potro santafesino momento diga lo que es la cumbre del recuerdo nuestro bloquecito para compartir con toda la familia uno de los preferidos de la familia sobre todo la gente más joven que les parece si tenemos un gran conjunto que este 2018 crecieron muchísimo se trata de los haces y sus tropicales lo hemos filmado en el centro panaderos y queremos compartir lo mejor de su actuación en esta tarde de sábado vemos a los haces tropicales en este momento vamos chau 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!